Sin razón Sin razón Que me vean rodando Que sepan fui tu amante Que te adoraba Y que te quise con locura Y ahora no quiero Verte aquí a mi lado Que te adoraba Y que te quise con locura Y ahora no quiero Verte aquí a mi lado Sigue tu camino No te paré aquí en mi puerta No quiero que sepan Que un día fui de ti Que te adoraba Y que te quise con locura Y ahora no quiero Verte aquí a mi lado Vete bien lejos Verte es que no quiero Porque no te quiero Por infame y cruel Vete bien lejos Verte es que no quiero Porque no te quiero Por infame y cruel Sigue tu camino No te paré aquí en mi puerta No te paré aquí en mi puerta No quiero que sepan Que un día fui de ti Que te adoraba Y que te quise con locura Y ahora no quiero Verte aquí a mi lado Verte aquí a mi lado Vete bien lejos Verte es que no quiero Porque no te quiero Por infame y cruel Verte bien lejos Verte es que no quiero Porque no te quiero Por infame y cruel